Hola gente, Fernando, soy otro video para el canal de Supervivencia Moderna. Muy interesante este video, Brandon, sí, el héroe que desarmó al hombre que mató a 10 personas en un local, fue hacia otro local y ahí terminó quitándole el arma. Veamos un momento el video y después comentamos. Está la filmación, le pega un par de golpes de puño, consigue sacarle el arma, sí. Ya había matado a 10 personas en otro lugar y él hace como una cosa, le pega un poco con el arma. Sí, ahí está él hablando. Y si conseguí, consiguió sacarle el arma, creó un poco de distancia. Le dije, andate, te disparo, andate, y el hombre se va, ¿no? Y bueno, y acá por suerte termina todo, mirá, son varias cosas que tenemos acá para aprender. Dice que le decían que tenía mucho coraje para actuar en una situación así. Pero dice que el coraje no es la ausencia del miedo. Dice la adversidad. Tener adversidad al miedo cuando pasan cosas como esta. Me parece que lo que está intentando decir es que el coraje es no tener miedo, sino que tengas el coraje de actuar a pesar de tener miedo. Me parece que, bueno, estará nervioso ahí, porque la adversidad al miedo mucho sentido no tiene. La verdad que actuó muy, muy bien. Lo más importante de todo para aprender acá, para nosotros, que tratamos de aprender de situaciones como estas, es lo más importante es que primero tomó la iniciativa para actuar. O sea, primero actuó, hizo algo. Si vos te quedás ahí congelado, pero no. Pero si haces eso, ahí perdés lo principal que es actuar en el momento que tenés que actuar. Podés tener todo el entrenamiento del mundo. Podés ser el tipo más grande y más fuerte del planeta. Literalmente, podés ser el hombre más fuerte del mundo. Vos te quedaste congelado, no actuaste, o te quedaste ahí en ese momento, te pegan un tiro y te matan igual. Primero y principal eso. Segundo, una vez que actuó, siguió. O sea, una vez que tomó la iniciativa, no la abandonó esa iniciativa. Una vez que decidió actuar, se le quedó encima, quedó pegado. Siguió y siguió hasta que consiguió sacarle el arma. Muchas veces en estos videos pasa que alguien hace algo y después duda, y ahí sonaste. En el momento en el que dudaste, decís, no, pero mejor me quedo en el molde, te va a pegar un tiro. Un tipo que entra con un arma, en uno local, así, y le intentaste sacar el arma, ni bien consigue el control del arma de vuelta, te pone un balazo. Una vez que actuaste, primero actuar. Una vez que actuaste, vas con todo, vas hasta el final. Te mantienes encima, no le dejas un centímetro de distancia. Acá se ve cuando llega este hombre. Ahí está el hombre con el arma, ¿sí? Y aprovecha un poco esta puerta. No vemos bien lo que pasa acá, pero en general cuando vos tenés una esquina, una pared, ves ahí, aprovechas el ángulo, lo que puedas para estar bien cerca en el momento en el que te ve y lo podés sorprender, tenés mayor chance de éxito que si entras de una puerta a la otra en una distancia mayor, ¿no? Aprovechar esas puertas, los umbrales, las esquinas, para tomar control del arma. Obviamente, otra cosa que vemos más acá también, el tamaño del arma. Parece como una especie de Uzi, una pistola de estas medias, alguna cosa media larga. Parece como si fuera una Uzi o algo parecido a una Uzi. No sé si será automático o no. Y tiene como un supresor, un caño ahí. Tiene pinta todo muy berreta, parece algo que compró algún delincuente en la calle, este hombre. Probablemente de ahí lo haya conseguido. Pero el largo ese ayuda que se lo puedas quitar. En un arma corta es más difícil. El largo del cañón muchas veces te ayuda a que puedas sacarle el arma a la persona. Y un arma larga todavía más fácil. Del otro lado de esa ecuación, si vos estás con el arma, hay técnicas de retención de arma. Las llevas para atrás, bajás más con el arma cerca de tu cuerpo. Hay técnicas que vos podés hacer para evitar que el otro te saque el arma. Técnicas que se aprenden en clases. Técnicas que podés aprender en libros como el mío, Manual de Supervivencia Urbana, que lo tengo acá justamente porque hay un par de cosas que te quería mostrar que tienen que ver con todo esto. Si nosotros vemos cómo actuó este buen hombre, acá, la primera cosa, usar el arma para golpearlo. Él en algún momento hace un poco alguna cosa donde le intenta pegar con el arma, la punta con el arma. Otra cosa más, ahí tenés el arma, le tenés que disparar. O sea, no te queda otra. ¿Por qué soy tan tajante con esto? Porque el hombre acaba de entrar con un ametrallador, con un silenciador, con toda la intención de usarla. Eso no hay ninguna duda. Vos se la sacaste, tenés que usarla porque vos no sabés. Si tiene un cuchillo, si tiene otra arma de fuego, muchos de estos tiradores vienen con varias armas. Tiene una pistola, tiene una arma larga. Si vos le socaste el arma, le tenés que disparar porque no tenés manera de saber qué otra arma puede tener para usar. La intención ya está más que clara. Vos estás en una clara situación de la legítima defensa. Y además, principal, más allá del todo el aspecto legal, estás poniendo tu vida en riesgo si no le disparás a este asesino, que acaba de matar 10 personas, dicho sea de paso. En ese momento no podés dudar. Acá sería, no, obviamente, siempre es fácil analizar las cosas de la comunidad de tu hogar y no estando ahí. Pero el consejo que te doy, una situación como esta, le sacaste el arma a un delincuente, un asesino, un ladrón, la usás porque no sabés si tiene otra cosa y te puede matar. Después se darán las explicaciones debidas, pero vos primero te defendés. Acá es donde al principio se veía como que trata de pegar. Mirá, hay técnicas también como utilizar el arma para golpear. Por ejemplo, esta de acá le hubiese venido muy bien simplemente con el largo que tiene el supresor. Lo empujás hacia adelante y se lo pones en la boca, en la cara. Simplemente con un movimiento hacia adelante lo golpeás. Eso es metal, es pesado, le vas a romper los dientes, le vas a romper la nariz, pómulo. Lo vas a lastimar. Le das con un movimiento fuerte hacia adelante, se lo pones en la cara. Él en un momento, a ver si lo consigo mostrar acá, él en un momento hace uno de estos movimientos de manera instintiva, que está muy bien. Primero, bueno, el control del arma. Te agarra el cargador largo, agarra lo que sea. Con el arma más grande es más fácil conseguir hacer esas cosas. Ahí ves, toma el arma. Eso está muy bien. Eso también es algo que explico acá. Las distintas armas y cómo te conviene tomarla dependiendo si es una pistola o un revólver. La corredera en la pistola, si vos lo sostenés, causas una interrupción. Lo mismo en el revólver, que no permitís que gire el tambor. Vos tenés cosas que podés hacer. En una UCI está medio complicado porque no tiene reciprocidad la palanca de carga. Entonces, depende del modelo exactamente qué es. Si tiene una reciprocidad, puede que lo sostengas y consigues causar una interrupción. Hay armas que son más fáciles de causar una interrupción que otra. En una R15 se complica. Tenés que entender mejor el funcionamiento. Tirar la palanca de carga y tirar hacia arriba. Si nunca tuviste una en la mano, probablemente va a estar complicado. O sea, viendo estos videos te va a ayudar. Pero, cuanto más conozcas, mejor es. En un momento ahí, le saca el arma. Le pega una piña en la cara el hombre. Un hombre de 72 años. Le pega y él... Ahí ves como le da... Lo golpea con el arma. La usa como un arma contundente. Haciendo esto mismo de acá. ¿Sí? Esto mismo. O sea, le trata de dar con el arma. Pero, viste... Me parece que quizás dándole un golpecito hacia adelante. Un poco más decidido a golpearlo. Este chico, este Brandon, sí. Evidentemente, la manera en la cual habla todo. No tenía intención ni de dispararle. Ni de pegarle. Ni de romperle la cabeza con el arma a golpes. Es como... Yo creo que si era una persona... El atacante era una persona físicamente más grande. Más comprometida a lastimarlo. Hay que ver cómo terminaba. Ahí meter un par de tiros, loco. ¿Qué crees que te diga? Estás yendo al arma otra vez. Te está tratando de sacar el arma para dispararte otra vez. No podés dudar más en esa situación. Creo que es genial. Ves como que la aleja, ¿no? La trata de alejar. Boom. Métésela en la trompa. Así como viene. El hombre no para. No cesa de la intención de tomar el arma para dispararte. Estás más que justificado en dispararle. En partirle la cabeza con el arma. Pero él lo que hace lo amenaza. Te voy a disparar. Te voy a disparar. Y el hombre, loco como será, 72 años, no es una persona muy grande, por más que trata, no se la puede sacar. Y se rinde. Y se va. Yo te digo, si este loco tenía otra arma, una pistola, un cuchillo, algo, la verdad que puede haber terminado mucho peor. Es como una última, una cachetada, como, bueno, no está bien, me voy, me voy. Ves y se va. Y se va. Y ahí termina todo. Nada. Estas son las cosas que te puede salir bien, te puede salir mal, la iniciativa está genial, la continuidad también está genial y no paró hasta sacársela. O sea, hay cositas que igual podemos aprender que se pueden hacer mejor en caso de que tengas una persona más decidida en hacerte daño. Golpea con el arma. Usa la misma arma para defenderte. Quizás en toda esa pelea se causó una interrupción y el arma no funciona cuando intentas usarla. Así que ojo con eso. Cosas que hablamos acá en el canal continuamente. EDC todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto? ¿Qué llevas? ¿Una navaja? ¿La podés abrir con una sola mano? Esto lo hablamos el otro día con Martín de Abancarga, 1975. A mí me gusta el tema de poder abrir el cuchillo con una sola mano. Yo no sé en el momento en el cual te puede pasar algo como esto, que has enganchado con alguna soga en algún lado, que a veces también puede ser que pase. Me pasó a mí de ver un chico que se le enganchó la zapatilla en la escalera eléctrica. Yo estaba atrás de él y le corté el cordón que tenía enganchado en la máquina. La madre había parado la máquina y todo, pero son situaciones medio tensas. Y después otro con un bebito, se le había enganchado la oreja al arito que le habían puesto. No le pongan arito a los nenes, es una brutalidad ya de la antigüedad. A una nenita le habían puesto el arito y se le enganchó la ropa y estaba arrancando la oreja y también lo corté. Cosas que pasan. Y lo loco es que esas dos cosas pasaron en cuestión de meses. Y después, durante 40 años de tu vida, llevas EDC por todos lados y no lo usás para cosas como esas. Uno nunca sabe. En algo como esto, el EDC que una plegable en un bolsillo, la multiherramienta en el otro. ¿Por qué? Porque si una mano la tenés ocupada en sostener el arma, sostener el brazo que tiene el cuchillo, alejar a una persona, con la otra puedo acceder la hoja. Tengo un plegable de un lado, tengo una multiherramienta en el otro. Pero esta multiherramienta, de la misma manera, también tiene un cuchillito que puedo acceder. Y podés lastimar también con esto. Por más que es una Leatherman, lo mismo. Punte agudo, corta, también lo podés usar, pero uno en cada bolsillo para este tipo de situaciones. Y puede ser esto, como puede ser que te lastimaron de un brazo, que te agarró una máquina o una cuerda o algo y estás enganchado. Entonces, un montón de situaciones donde estas pequeñas cositas, estas pequeñas decisiones tácticas que vamos tomando a lo largo de nuestro camino en preparacionismo, te puede dar una ventaja muy grande. Gente, nada, ahí tenés el video. Espero que hayas sacado algo como para ir pensando. Nos vemos en la próxima. Tengan todos un excelente día. Cuídense.